¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video y aquí les traigo otro mapa hecho en el Forge de Halo 5 Guardias. Es un mapa más que competitivo, es para que veas nomás la creación. Es como un parque de juegos, un patio con juegos, como quieran llamarle. Y aquí podemos encontrar unos columpios, estos barandales donde te pasabas de mano en mano. Bueno, los cuadritos estos que se llenaban de arena, no me sé el nombre, pero los llenaban de arena y tú podías hacer tus castillitos, agarrar tu cubeta y hacer tus torres. Como en la playa que haces tus castillos de arena, bueno, así más o menos lo hicieron. Luego también partes donde te puedes subir, un columpio. La estructura está hecha de puras llantas, me encantó, no sabía que se podía hacer tal cosa. Me recordó a los escalones que hacen aquí en México, si escalones de puras llantas, así es México. Entonces en este mapa nos podremos encontrar los juegos típicos de un parque, de un parque para niños. Y se me hizo muy divertido, muy genial y bastante creativo. Me encantan estos mapas en los que todo se ve gigante y tú te ves súper miniatura. Me fascinan estos mapas, así que sigan haciendo más de estos, por favor. Ya saben cómo obtener este mapa, en la descripción del video dejaré un link directo para que se metan en Halo White Point y lo marquen con su cuenta. Espero les haya gustado este video, si es así por favor déjenme su super like, suscríbanse si aún no lo han hecho y obviamente nos veremos. Hasta la próxima.